¿Qué tal amigos? Pues seguimos grabando un poquito más, vamos a ver todas las trocas de los migrantes que ya los van a mover, se va a hacer como una tipo caravana, les muestro un poco. ¿Qué tal amigos? Pues estos son los migrantes que llegaron de allá y ahorita aquí están moviendo una, iniciaron una caravana de Florida. Y es uno que otro que trae placas de hidalgo pero también son migrantes que vienen de por allá. De Texas. Les digo uno que otro trae sus placas de hidalgo pero es porque sus trocas ya las han traído de allá y ya las han dejado acá. Es como una caravana la que van a hacer ellos y aquí ya se quedan, los vamos a filmar un poquito. Esta es una Forezazo Super Duty 250 diésel. Pues bien amigos, aquí estamos en la espera. Ya saben que Ulises sigue ahí por aquí, por allá por todos lados. Todo esto es aquí desde Simapán. Y todo esto lo hacen ellos. Ya que gracias a ellos pues Simapán avanza. Ok, esta es una Ram 2500 diésel. y pues esto se lleva a cabo aquí en Simapán señores, que chulada que chulada de todos de todos los emigrantes que van llegando saludos para el amigo Rana ahí en el Cerrito de Camargo, Guanajuato estamos mandando saludos para Chicago ahí están los primos, mira primo así como pueden ver amigos, aquí su amigo y servidor Blissis DJ acá van, mira ahora primo ahí va, ahí va ahí va nada más ahí mostrándoles un poquito amigos y servidor Blissis DJ la caravana de los migrantes que llegaron de allá y todavía falta porque lleguen más ahí estamos amigos un poquito más de lo que se está mostrando Blissis DJ de aquí de lo que se vive en Simapán pueblo mágico Simapán Hidalgo amigos y pues les comparto y les sigo grabando un poquito de aquí de lo que viene siendo el jardín para que ven como está este adornado todo esto bien amigos, ya está listando el audio para que se va a llevar a cabo el baile y les muestro un poquito aquí el jardín pues bien amigos, aquí son amigos de Blissis DJ seguimos, seguimos ahí me muestro la presidencia como pueden ver amigos a ver, nos vemos por aquí por aquí mero a ver como pueden ver amigos pues aquí está de fiesta Simapán bueno ya que estamos grabando vamos a meternos a la iglesia señores ahora sí a grabarles un poquito vamos a meter a la iglesia a grabar un poquito ya saben que Blissis DJ por aquí por allá por todos lados estamos mandando saludos para Valeria Mordín bueno amigos vamos a meterles un ratito allá a la iglesia nos vamos a mostrar para que chequen y vean como está de bonita bien amigos aquí son amigos y servidores de DJ no servidores suscríbanse a mi canal de YouTube o allá este en el Facebook sígueme y te sigo lo agrabo un poquito que está aquí por esto porque todo es fan de misa bien amigos bien amigos les grabo un poquito aquí no voy a hablar tanto para que ustedes vayan viendo como es la iglesia aquí en Simapán y después de este destino Señor, ten piedad de nosotros. 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 Espero que te haya gustado el video. Seguimos haciendo videos. No paramos. Sígueme y te sigo. Ya sabes, por aquí, por allá, por todos lados. Hasta la próxima. Hasta la próxima.